El profesor me miraba, cada vez que podía tocarme el hombro me atocaba. Hacía alusión de que si yo iba vestida con falda, él podía subirme la nota o no. Estaba en el parque y el tipo aparecía. Estaba en cada lugar al que yo iba y ahí me empezó a dar mucho miedo. El acoso que yo sufrí fue por parte de un profesor de la escuela de diseño en donde yo estudio. Él es uno de los magnates del diseño en Chile. Su mirada todo el tiempo se perdió en mis piernas. En mis labios, en la forma en que estaba vestida, en mis tatuajes. Que me des besos, en el medio del labio. Llegué a pensar incluso que me estaba siguiendo porque ya era como mucho. Inicialmente hacía alusión si es que yo tenía alguna relación o no. Yo le decía que no. Insistía en relativizar mi sexualidad. Me preguntaba si entonces era lesbiana. También le respondía que no. Después me increpaba así como que era asexuada, que como no iba a sentir nada por nadie. Ser mujer en Chile para mí es tener un rol secundario. Es siempre verme al margen de. Es ser un objeto. Algo siempre menor. Para mí ser mujer en Chile es ser sobreviviente. Desde chiquitita nos enseñaron a sobrevivir todos los días. La universidad sabía lo que estaba pasando, la directora sabía lo que estaba pasando, la decana sabía, la abogada sabía, el vicerrector sabía. Ellos solamente irían taparlos hasta el día de hoy. Porque hasta el día de hoy la universidad le da el apoyo a él. Todo el proceso de denuncia lo tuve que hacer enfrente a puros hombres. Yo en una sala con tres hombres. A la semana después se me acercó la primera mujer. Se rió en mi cara. Me trataron de mentirosa. La abogada hasta el día de hoy dice que estoy loca, que tengo problemas psiquiátricos. ¿Por qué hay mujeres que no denuncian? Por miedo. Porque se culpan. Porque la cultura está hecha para relativizarnos a nosotras mismas. Para que nosotras mismas no nos creamos. Por miedo, por el no saber qué hacer. Por el no saber qué está pasando también. Pasa mucho con el acoso. Como es tan psicológico, uno se pasa el tema de que quizás es cosa de uno. Que uno lo está viendo de esa manera y quizás no es así. Las instituciones no te brindan la confianza para hacerlo. No hay un estamento que te diga, ven, yo te apoyo, yo te creo, yo confío en ti. Me gustaría decirle que pese a la fuerza que tiene, yo soy fuerte. Mis compañeras fuimos fuertes. Y no vamos a callar a pesar de que la universidad haga caso omiso. Vamos a dar por delante siempre la lucha. Hace falta el debate sobre la educación no sexista. Hace falta expandir las bibliografías y tener más referentes mujeres. En todos los temas que nosotros tenemos que formarnos. Este año hemos sido todos una. Hacer comunidad, comunidad feminista, ha sido lo más bonito. Ser parte de este movimiento se siente gigante. Se siente potente. Es acercarme esa palabra del empoderamiento. Sé que las repercusiones de mi voz, de lo que se evidencia acá, va a soltar cadenas en todo el mundo. Nadie dijo que era fácil, todas sabíamos que esto era una lucha dura, difícil y que se iba a prolongar por mucho tiempo. Pero aquí estamos y esto no va a parar. Porque si la revolución no es feminista, no será.